Gracias Señor, porque a través de tu Espíritu Santo, te podemos adorar Señor, gracias. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu santo Espíritu en mí, para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer Señor, porque eres mi fortaleza, Señor yo sé que contigo, no temeré al enemigo, las fuerzas tú me darás Señor, y seré más que vencedor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el gozo y la salvación, que un día yo tenía. Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir. No, yo necesito de ti Señor, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el gozo y la salvación, que un día yo tenía. Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir. Oh, sí Señor. Oh, sí Señor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el gozo y la salvación, que un día yo tenía. Un día yo tenía. Un día yo tenía. Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, devuélveme por favor, el gozo y la salvación, que un día yo tenía. Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir. Gracias Señor, porque a través de tu Espíritu Santo, te podemos adorar Señor. Gracias. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, tu Santo Espíritu en mí, para mí es suficiente. Sin ti nada puedo hacer Señor, porque eres mi fortaleza. Señor yo sé que contigo, no temeré al enemigo. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el gozo y la salvación. Yo necesito de ti, yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el gozo y la salvación. El gozo y la salvación, un día yo tenía. Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir. Oh, sí Señor. Oh, sí Señor. Yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el gozo y la salvación. Un día yo necesito de ti, yo necesito de ti, yo necesito sentir tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el gozo y la salvación. Señor, el gozo y la salvación, un día yo tenía. Es que sin tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el gozo y la salvación. Es que sin tu presencia Señor, no hay razón para vivir. Es que sin tu presencia en mi vida, devuélveme por favor, el gozo y la salvación. Como el barro en las manos del alfarero, así soy yo en las manos de mi Dios. Como el barro en las manos del alfarero, así soy yo en las manos de mi Dios. Como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Te amo Cristo, yo sé que tu palabra me ha hecho libre Señor, me ha hecho libre. Tú cambiaste. Tú cambiaste mi vida hecha pedazos, tú cambiaste mi vida hecha pedazos, tu calor me ha llenado el corazón. Y como el barro en las manos del alfarero, así soy yo en las manos de mi Dios. Como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Y como el barro en las manos del alfarero, así soy yo en las manos de mi Dios. Como alguien que se siente prisionero, así soy yo en las manos del alfarero, así soy yo en las manos de mi Dios. Como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. Como alguien que se siente prisionero, así eres tú. Como alguien que se siente prisionero, así eres tú, si en tu vida no está Dios. lo que me has mostrado, cómo podría olvidarme, cómo podría negarte, si tu poder me has demostrado, cómo podré pagarte Señor, no existe un precio por salvarme, no existe nada que darte, solamente mi corazón, mi corazón te doy Señor, yo sé que vas a redecibirlo, un corazón humilde Señor, yo sé que no ha de despreciarlo, y para ti Señor, con todo mi corazón, cómo podré pagarte Señor, todo lo que has hecho por mí, cómo podré olvidarme, que tú moriste por mí, cómo podré negarte, con todo lo que me has mostrado, cómo podría olvidarme, cómo podría negarte, si tu poder me has demostrado, cómo podré pagarte Señor, no existe un precio por salvarme, no existe nada que darte, solamente mi corazón, mi corazón te doy Señor, yo sé que vas a redecibirlo, un corazón, un corazón humilde Señor, yo sé que vas a redecibirlo, yo sé que no has de despreciarlo, cómo podré pagarte Señor, no existe un precio por salvarme, No existe nada que darte Solamente mi corazón Mi corazón te doy Señor Yo sé que vas a recibirlo Un corazón humilde Señor Yo sé que no ha de despreciarlo Y para ti Señor Con todo mi corazón Rey Soy Dios Oh La presencia del Señor es suficiente Solo un toque de su amor Es lo que quiero Para poder caminar Hacia los cielos ¿Dónde está mi galardón? Ese es mi anhelo El Señor Jesús vendrá Muy de repente Sin embargo le verá Toda la gente Esta vez él volverá Para juzgar Las naciones de la tierra Por su poder Yo no me quedo aquí Cuando él regrese Yo me voy a ir Allá en los cielos Donde mi existir Es para siempre Todo el que quiera ir Todo el que quiera ir Hay un lugar Donde puedas vivir Hay un lugar Donde puedas reír Y estar por siempre Yo soy el alfa y la omega Dice el Señor Yo soy el que estuve muerto Y ahora vivo Y he aquí que vengo pronto Y un galardón Para dar a cada uno Dice el Señor Yo no me quedo aquí Cuando él regrese Yo me voy a ir Allá en los cielos Donde mi existir Es para siempre Todo el que quiera ir Hay un lugar Hay un lugar Donde puedas vivir Hay un lugar Donde puedas reír Y estar por siempre Yo no me quedo aquí Cuando él regrese Yo me voy a ir Allá en los cielos Donde mi existir Es para siempre Todo el que quiera ir Hay un lugar Donde puedas reír Hay un lugar Donde puedas vivir Y estar por siempre Tú me has dado un corazón Para adorarte Mi vida toda está en tus manos Señor Quiero levantar mi voz Para cantarte Cantarte con el corazón Una canción Porque solo tú eres Dios Digno de adoración Mi vida rindo hoy a ti Señor Porque solo tú eres Dios Digno de adoración Mi vida rindo hoy a ti Señor Te adoramos Te adoramos Te exaltamos Porque tú eres el creador Del universo Te adoramos Te exaltamos Porque no hay otro Como tú Como tú Señor O no hay otro Como tú Señor Te exaltamos A ti Oh Dios Tú me has dado un corazón Para adorarte Mi vida toda está en tus manos Señor Quiero levantar mi voz Para cantarte Cantarte con el corazón Cantarte con el corazón Una canción Porque solo tú eres Dios Digno de adoración Mi vida rindo hoy a ti Señor Porque solo tú eres Dios Digno de adoración Mi vida rindo hoy a ti Señor Te adoramos Te exaltamos Porque tú eres el creador El universo Te adoramos Te exaltamos Porque no hay otro Como tú Señor Te adoramos Te exaltamos Porque tú eres el creador El universo Te adoramos Te exaltamos Te exaltamos Porque no hay otro Como tú Señor O no hay otro Como tú Por eso te adoramos Por eso te adoramos Por eso te adoramos Te exaltamos porque tú eres el creador del universo Te adoramos, te exaltamos porque no hay otro como tú, Señor No hay otro como tú, Señor No hay otro como tú, Señor Dame tu mano, Señor Ayúdame, por favor Dame la fuerza Para que pueda seguir Y así contigo vivir En tu presencia Dame tu mano, Señor Ayúdame, por favor Señor divino Dame tu mano, ayúdame, por favor Que no me falte la fuerza Que no me falte tu amor, Señor Que no me falte tu aliento Porque sin ti nada soy, Señor Y que nunca, que nunca me faltes tú Eso es así, Señor Que nunca me faltes tú Dame tu mano, Señor Señor, ayúdame, por favor Señor, ayúdame, por favor Señor, ayúdame, por favor Señor, Señor, ayúdame, por favor Señor, ayúdame, por favor Señor, ayúdame, por favor Que nunca me faltes tú, dame tu mano y ayúdote por favor Que no me falte la fuerza, que no me falte tu amor Señor Que no me falte tu aliento, porque sin vida soy Señor Que nunca, que nunca me faltes tú Y para ti Señor, con todo mi corazón, Dios Cuántas veces he luchado para seguir, con poder me has levantado Hoy soy feliz, no me suelto de tu mano, contigo yo voy seguro No me suelto de tu mano, para seguir Por amor tú te entregaste, en una cruz Y mis pecados borraste, Señor Jesús Cuántas veces te he fallado, y tú nunca me has dejado Por amor tú te entregaste, en una cruz Y yo no puedo vivir sin ti, como pudiera olvidarme Las muchas veces que te sentí, es un amor incomparable Amor que llena mi corazón, amor que nadie pudo darme Por eso quiero decirle Señor, que es un amor incomparable Es que no hay amor como el tuyo mi Dios Tu amor es incomparable Voy a decir que sin ti, nada soy Señor Tú eres el que impartes vida a mi corazón Con poder me has levantado, y tu amor me has regalado Voy a decir que sin ti, nada soy Señor Y yo no puedo vivir sin ti, como pudiera olvidarme Las muchas veces que te sentí, es un amor incomparable Amor que llena mi corazón, amor que nadie pudo darme Por eso quiero decir Señor, que es un amor incomparable Te di mi corazón, tuyo es todo mi amor Por amor te entregaste al morir en una cruz Conocí tu verdad, que me dio libertad Solamente en ti pude conseguir felicidad Tengo razones para amarte ¿Qué más tendría para darte hoy? Hoy yo sé que haré No puedo más estar callado Ante prodigios y milagros Tengo que hacerte más publicidad Tú eres el que transforma Tú eres el que transformas vidas Con amor curas las heridas Y a los presos les das libertad Conocí tu verdad, que me dio libertad Conocí tu verdad, que me dio libertad Solamente en ti pude conseguir felicidad Solamente en ti pude conseguir felicidad ¿A quién te compararé? Y a lo mejor ador metrame Si tú eres el superior Él te podrá igualar Tú eres el Rey... de la creación Y tengo razones para amarte ¿Qué más tendría para darte hoy? Hoy yo sé que haré No puedo más estar callado Ante prodigios y milagros Tengo que hacerte más publicidad Tú eres el que transformas viñas Con amor curas las heridas Y a los presos les das libertad Y tengo razones para amarte ¿Qué más tendría para darte hoy? Hoy yo sé que haré No puedo más estar callado Ante prodigios y milagros Tengo que hacerte más publicidad Tú eres el que transformas viñas Con amor curas las heridas Y a los presos les das libertad Tengo razones para amarte Si se humillare mi pueblo Sobre el cual mi nombre es invocado Y oraré Y buscaré en mi rostro Si se volvieron de sus malos caminos Entonces oiré Perdonaré sus pecados Los sanaré Sánanos Sana nuestra nación Te pedimos hoy perdón Es nuestra oración Sálvanos Salva nuestra nación Señor Te pedimos hoy perdón Es nuestra oración Los programas sociales Las cárceles y condenas Se constituyen en métodos De contribución Pero no pueden sanar el alma Ni tampoco el corazón Solo la paz verdadera Proviene de Dios Sánanos Sánanos Sana nuestra nación Sánanos Te pedimos hoy perdón Es nuestra oración Sálvanos Salvanos Salva nuestra nación Señor Te pedimos hoy perdón Es nuestra oración Sánanos Oh, sánanos, sánanos esta nación Te pedimos hoy perdón, es nuestra oración Sálvanos, sálvanos esta nación Señor, te pedimos hoy perdón, es nuestra oración Es nuestra petición Es nuestra oración El mar se agita irado cuando está la tormenta Mi barca naufragando te encuentra en medio de él Confiado en Jesucristo que me dé su poder Aunque hayan tempestades, gran bonanza tendré Porque yo espero verle, aunque esté la neblina Y quieran las tinieblas, ocultarme su luz Mi barca será guiada por el gran marinero El Señor Jesucristo que reprendió a los vientos Ahora no te temo a esta tempestad Porque en mi barca va Jesús de Nazaret Reprenderá los vientos y al mar manda callar Porque a la voz de Cristo todo sujeto está Porque yo espero verle, aunque esté la neblina Y quieran las tinieblas, ocultarme su luz Mi barca será guiada por el gran marinero El Señor Jesucristo que reprendió a los vientos Hoy sigo yo mi viaje En este inmenso mar, en este inmenso mar Mi puerto es el cielo, allí quiero llegar Aunque tendré aflicciones, tristezas y dolor Pero con todo eso, yo seguiré al Señor Porque yo espero verle, aunque esté la neblina Y quieran las tinieblas, ocultarme su luz Mi barca será guiada por el gran marinero El Señor Jesucristo que reprendió a los vientos Porque yo espero verle, aunque esté la neblina Y quieran las tinieblas, ocultarme su luz Mi barca será guiada por el gran marinero El Señor Jesucristo que reprendió a los vientos Tú me has dado un corazón para adorarte Mi vida toda esté en tus manos, Señor Quiero levantar mi voz para cantarte Cantarte con el corazón una canción Señor, porque solo tú eres Dios Digno de adoración Mi vida rindo hoy a ti, Señor Te adoramos, te exaltamos Porque tú eres el creador del universo Te adoramos, te adoramos, te exaltamos Porque no hay otro como tú, Señor No hay otro como tú, Señor Te exaltamos, te exaltamos Te exaltamos a ti, oh Dios Me has dado un corazón para adorarte Mi vida toda esté en tus manos, Señor Quiero levantar mi voz para cantarte Cantarte con el corazón una canción Porque solo tú eres Dios Digno de adoración Mi vida rindo hoy a ti, Señor Porque solo tú eres Dios Porque solo tú eres Dios Digno de adoración Mi vida rindo hoy a ti, Señor Te adoramos, te exaltamos Porque tú eres el creador del universo Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te exaltamos Porque no hay otro como tú, Señor Te adoramos, te exaltamos Porque tú eres el creador del universo Te adoramos, te adoramos Te adoramos, te exaltamos Porque no hay otro como tú, Señor Porque no hay otro como tú, Señor Por eso te adoramos, Señor Por eso te adoramos, Señor Te adoramos, te exaltamos Te adoramos, te exaltamos Te adoramos, te adoramos Te adoramos, porque no hay otro como tú, Señor Señor, no hay otro como tú, Señor ¿O no hay otro como tú, Señor? Una cosa es enfrentar gigantes, con espadas y con jabalinas Con las fuerzas que podrás tener Una cosa es estar en la barca, azotada por los fuertes vientos Pero si Jesús de Nazaret Pero si el Señor está contigo, no importa, el gigante tendrá que caer Si Jesús va contigo en la barca, verás la bonanza, Él tiene el poder Va a decirle a Esmar y la tormenta, calla y embudece Pues tus ojos, pues él Y oye como roja el león, el gran yo soy, el invencible Y oye como roja el león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande, Jesús vive El que te dice mi redención Una cosa es enfrentar un virus Respetando cada protocolo Y tomando toda precaución Que los médicos, que los médicos sientan tu esperanza Y oye como roja el león, el gran yo soy, el invencible El Dios más grande, Jesús vive El Dios más grande, Jesús vive El que te dice mi redención Deja que te dice mi redención Deja que te dice mi redención Y oye como roja el león, el gran yo soy, Señor Y yo no puedo vivir sin ti Como pudiera olvidarme Las muchas veces que te dicen Las muchas veces que te sentí Es un amor incomparable Amor que llena mi corazón Amor que nadie pudo darme Por eso quiero decir, Señor Que es un amor incomparable Que es un amor incomparable En la radio Dos lágrimas brotaron Llorando suspiré Y recordé Aquel niño cantando Por las playas descalzo Soñando con crecer Cantándole a las multitudes Tocar las nubes Tocar las nubes Con su canción Viajar y conocer el mundo Sonar en radio Y televisión Y ese muchacho Un día cualquiera Le entregó a Cristo Su corazón Y Cristo le cumplió Su sueño Para la gloria De mi Señor Y ese pequeño Y ese pequeño soy yo Que hoy canto Para Jesús El que murió En la cruz Para darme salvación Y ese pequeño Está aquí Sirviéndole en su grey Cantando Para el Rey Que pronto Ha de venir Y hoy que miré A la multitud Cantando Las letras Que una tarde Con mi mano Escribí Jamás pensé Que alguien Podría gustarle Mi canción Como el barro Y necesito De ti Y me sentí Y me sentí Tan bendecido Él me ha escogido Para adorar Y volví a ser Aquel pequeño Lleno de sueños Junto a mamá Inherbenites Es mi nombre Pero mi nombre No es especial El nombre Sobre todo Nombre Es el de Cristo No hay otro igual Y ese pequeño Soy yo Que hoy canto Para Jesús El que murió En la cruz Para darme salvación Y ese pequeño Está aquí Sirviéndole En su gré Cantando Para el rey Que pronto Ha de venir Y ese pequeño Soy yo Que hoy canto Para Jesús El que murió En la cruz Para darme salvación Y ese pequeño Está aquí Sirviéndole En su gré Cantando Para el rey Que pronto Ha de venir Gracias Señor Señor Porque a través de tu Espíritu Santo Te podemos adorar Señor Gracias Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu Santo Espíritu en mí Para mí Para mí Para mí Es suficiente Sin ti nada Puedo hacer Señor Porque eres Mi fortaleza Señor Yo sé que contigo No temeré Al enemigo Las fuerzas Tú me darás Señor Y seré Más que vencedor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor El gozo El gozo y la salvación Que un día yo Tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir No, yo necesito de ti Señor Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo Tenía Es que sin tu presencia Señor No hay razón Para vivir Oh, sí Señor Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida Devuélveme por favor Devuélveme por favor Devuélveme por favor El gozo y la salvación Un día yo Tenía Es que sin tu presencia Señor Es que sin tu presencia Señor No hay razón No hay razón Para vivir Para vivir Yo necesito de ti Yo necesito de ti Yo necesito sentir Tu presencia en mi vida Tu presencia en mi vida No hay razón para vivir